A la gente que nos está mirando a través del Facebook de la Z, les damos la bienvenida. Gracias, amigos del Facebook. Gracias. Estamos presentes en la Dinastía de Tuzantla esta tarde. Los invitamos para que compartan esto, porque esto es muy importante, tanto como para la dinastía, como para la gente de Tierra Caliente y la música de Tierra Caliente, ¿ok? El día de hoy nos llegó ya, ahora sí que ya tenemos aquí el papel, ya lo tenemos en el cuadro, más bien, la proclamación para la Dinastía de Tuzantla y esto se merece un aplauso grande. Aquí nos llegó a la estación, aquí le vamos a hacer entrega. Aquí está la proclamación, amigo, amiga, ¿ok? ¿Qué es una proclamación? Es, bueno, ahí lo están viendo, raza, está hasta en inglés y todo, pero muy bonito todo. Esto está firmado por el alcalde de la ciudad de Austin, ¿ok? Que prácticamente dice aquí que cada 3 de julio será el día oficial de la Dinastía de Tuzantla en la ciudad de Austin. Y para eso se merece un aplauso bien grande. ¡Qué bárbaro! Le hacemos entrega en estos momentos aquí a nuestro amigo Rodolfo, líder de la Dinastía de Tuzantla. Rodolfo, bien merecido lo tienen, la verdad. Y aquí está firmado por Steve Adler, el mayor de la ciudad de Austin, que es el que le da la proclamación. Cada 3 de julio será el día de la Dinastía de Tuzantla. Aquí está. Por favor, recíbalo. Nuestro amigo Rodolfo, felicidades a usted y a todo el equipo que está detrás de todo esto, Rodolfo. Felicidades, se lo merecen. La verdad, no habíamos escuchado, es la primera agrupación que recibe esta proclamación en la ciudad de Austin, que marcan como el día oficial de la agrupación. Así que mil felicidades para ti y para todos los que están en tu equipo, Rodolfo. Pues amigo, la verdad, muchas gracias. Nosotros siempre luchamos por tener una carrera. Yo y mis hermanos desde muy pequeños, como siempre lo he dicho en las transmisiones, ellos no pueden estar sin mí, yo no puedo estar sin ellos. Pues como lo decía el martes, ando un poquito así, medio bajón y medio subidón, pero tengo a mis hijos también en México, allá con mi hermano de Chalupas, cuidándolos. Pero este tipo de cosas es el regalo más grande que yo le puedo ofrecer a mis hijos, a mis padres, a mis hermanos, que con los años, a pesar de tantos tropiezos, de tantos sufrimientos, después de 35 años, esto es lo que el público, lo que la gente, lo que las personas como ustedes, lo de muchos medios, también esos son los regalos que Dios nos da. En la mañana yo estaba escuchando una entrevista de Marco Antonio Solís, me quedé con los ojos cerrados, cuando dijo, yo lo hice porque mis compañeros, todos mis compañeros de los buquis, todos están vivos. Entonces, lo mismo puedo decir yo de los muchachos de la dinastía. Gracias a Dios, esta enfermedad no dañó a la dinastía de Tuzantro. No, solamente un compañero de nosotros, pero él no murió de eso, nuestro amigo Raya. Él murió del azúcar. Sinceramente, no se cuidó, pero nosotros nos sintemos muy orgullosos y siempre vamos a estar agradecidos con Dios por esta nueva oportunidad de vida que nos da. Entonces, tenemos que ser muy humildes, como siempre lo hemos hecho. Tenemos que seguir adelante con nuestras fundaciones, porque esa fundación que yo tengo nos beneficia a todos los muchachos de la dinastía porque una cosa es que yo la dé y otra cosa es que ellos me ayudan a encabezar ese proyecto porque yo también sin ellos no podría hacer este proyecto tan grande que tengo en Tuzantra, Michoacán. Pato, no sabes cómo te aprecio, no sabes cómo te admiro. Igualmente. Hace muchísimos años te conocí en la ciudad de Dallas, Texas y pues siempre hemos tenido esa gran amistad y siempre vas a tener un amigo aquí o un hermano que es Rodolfo Toledo, el de la dinastía de Tuzantro. Igual, Rodolfo. Muchas gracias. Gracias. Y también, obviamente, a todo el equipo. No pudo venir ahora toda la agrupación, pero aquí están las voces principales de la dinastía. Por favor, muchachos, unas palabras que le tengan también al público. No, pues muchísimas gracias, de verdad, por este premio que nos dan. Para nosotros es algo muy importante. Es algo que nos vamos a llevar en el corazón y gracias a todos ustedes, mi amigo Pato. Al igual como dice el señor Rodolfo, también ya tiene tiempo que te conozco y siempre ha sido una persona bien a todo dar. Siempre ha sido una persona que nos saludas, que todos ustedes siempre nos aprecian y eso se valora. Muchísimas gracias. Y a toda la gente que sigue apoyándonos. Espero que siempre, siempre sigan disfrutando de nuestras canciones. Nosotros vamos a hacer lo mejor. Y muchísimas gracias de todo corazón. Hay mucho detrás de la foto. Hay mucho detrás del video. Hay mucho detrás de todo esto. Tenemos también una persona que ha sido muy importante también para la música de Tierra Caliente. Don Chuy, por favor, venga para acá, porque también este premio, esto también es para usted, Don Chuy. También bien merecido, Don Chuy. Muchas gracias, gracias a ustedes, aquí al programador número uno de aquí de Austin. Se los agradecemos bastante. Este reconocimiento es muy importante para mi persona también, tanto como para todos los compañeros de la Universidad de Tuzantra. Fueron muy bonitos. Bueno, han sido muy bonitos años los que yo tengo, siete años con ellos. Pero imagínate, 35 ellos. Sí. Lo que han pasado, ¿verdad? Desde que yo recuerdo, Don Chuy, que estábamos en la ciudad de Dallas, Don Chuy siempre apoyando la música de la dinastía, apoyando la música de Tierra Caliente. Así que felicidades también para usted, Don Chuy. Muchas gracias. Y para todo el equipo. Sé que hay más muchachos que ahorita están, creo que van a tocar hoy en Hueico. Estamos en Hueico. Están instalando el sonido y todo, desde la persona que anda ahí poniendo cables, todo esto es premio para todos ustedes. Así que mil felicidades. Felicidades. Gracias. Y pues los esperamos el próximo 3 de julio. Cada 3 de julio. Si Dios nos da vida, ¿verdad? Con el favor de Dios. Con el favor de Dios. Rodolfo. Rodolfo. Felicidades. Bueno, a nombre de todos mis compañeros, los que no pudieron venir, muchísimas, muchísimas gracias aquí a la ciudad de Austin, al alcalde también por darnos este reconocimiento. Ahora me toca a mí también por ser parte de la banda ya por varios años. Y muchas gracias, muchas gracias. A toda la gente que por su apoyo nos dan este reconocimiento. Muchas, muchas gracias. A nombre de todos mis compañeros, a nombre aquí del señor Rodolfo, a don Chuy también que es parte de este gran proyecto. Muchas gracias. Hay mucha gente que está mandando saludos a través de nuestra página. Y por acá Chayito dice, hola, buenas tardes, Pato. Saludos a todos los invitados de la dinastía Tuzantla. Felicidades por ese logro. También por acá saludos a todos. De parte de nuestro amigo Juan Carlos Lara. Ahora, bueno, son cantidades de mensajes que están llegando, felicitándolos, la verdad. Yo me siento también bien feliz por esto, porque la verdad, en el tiempo que he tenido en radio, no he escuchado. He escuchado que le dan las estrellas o así, las llaves. Pero esto es mejor que las llaves. Es una proclamación. O sea, están dando. Ahora sí que el sello. Este es el día de la dinastía en la ciudad de Austin. Sí, muchísimas gracias. Que hasta ahorita, la verdad, Rodolfo, muchachos. Gracias. Nadie lo tiene. Muchísimas gracias. Nadie lo tiene. Gracias a ustedes también por siempre estar apoyando nuestra música de la dinastía Tuzantla. Y también los programadores que siempre están detrás de la radio aquí, de que toquen nuestras canciones. Muchas gracias a toda la gente que asiste a nuestros eventos. También a los empresarios que siempre nos hacen la invitación aquí a Austin, Texas. Aquí a señor Rodolfo también que da fechas disponibles para Austin, Texas. A Don Chuy también que ahí buscan la agenda, un espacio también para siempre venir aquí a Austin, Texas. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Bien merecido, muchachos. Rodolfo, Dios los siga bendiciendo. Y una vez más, felicidades. Y que Dios te siga bendiciendo y te siga abriendo el camino para que sigas llevando esa ayuda para esas personas de la tercera edad. Que la verdad, a mí me toca el corazón cada vez que lo haces. Cada martes me da gusto verte. Me da gusto porque ahora sí que hemos sido criticados. A mí también. Que tu mano derecha no sepa lo que hace la izquierda. O sea, tú lo estás haciendo con tu corazón en mano y eso es lo más importante, Rodolfo. Así que felicidades. Pues esa palabra siempre me la han repetido, que decía Dios. Pero también los seres humanos tenemos unos desperfectos que a veces hacemos uso. Mucho ha pasado en la historia de México, en políticos, en mucha gente. Han pasado en familias, que de aquí les mandan dinero. Oye, guárdame para cuando un día que esté viejo, para cuando llegue allá, tener de qué vivir. Y se llevan la mala noticia que el dinero que le mandaron aquellas personas se lo gastaron. Entonces, yo crecí con esa mentalidad que tú solamente te puedes gastar lo que tú es tuyo. Lo que alguien te da para que tú lo des, tienes que darlo. Con ese corazón que te lo dan, con ese corazón lo tienes que dar. Y eso es lo más importante de mí, de sí mismo, como te digo. Y siempre lo he hecho en mis transmisiones. Nosotros somos 11 hermanos, pero nadie de mi familia tiene ese gran corazón. Simplemente le preguntan a mi madre, ¿por qué Rodolfo salió así? Dice, pues ni yo me pregunto, dice, porque mi hijo es el primero que nació. Y nació, era un siete mesino, dice, cabía en una caja de zapatos, dice. Ah, mira. Y ese corazón tan grande que tiene, este, ¿de dónde viene? Dice, porque yo en aquellos años, eso me lo platicó un día mi madre. Yo hasta sentí feo, se me rodaban las lágrimas. Que ella con sus lágrimas me limpiaba este, como un ratoncito. Que ella me decía, le decían las señoras, ay María, ay María. Mi madre se llama María, ay María. Ese niñito se te va a morir, está muy chiquito, muy prietito. Bueno, lo prietito nunca se me quitó, nunca se me quitó. Pero sí crecí y crecí con ese corazón que pues también soy muy admirado por mi madre. La verdad soy muy admirado por mi madre porque dice, bueno, aquel niñito que nació en una caja de zapatos, ahora tiene una fundación de viejitos. Entonces, le ayuda a los niños, le ayuda a las personas que están enfermas. Entonces, es un orgullo. Para mí es un orgullo que yo haya crecido con ese corazón bonito. Porque, pues fácil, se me podría hacer como la semana pasada. Pues me dieron como cinco mil dólares, ah, pues nomás doy la mitad y la mitad me deja. Pero no, a mí no me gusta eso. La verdad, si un dólar me da la gente, tengo que decirlo, tengo que decir el nombre. Porque, como siempre lo he dicho, no sabemos cómo le hace la gente para darme ese dólar. Cómo le hace para trabajar. A mí no me interesa en qué trabaja o no trabaja. Simplemente a mí me los da y yo los doy. Sinceramente, pues esa honestidad me la voy a llevar toda la vida hasta la tumba, Paco. Dios te bendiga siempre, Rodolfo, a ti y a toda tu familia, a todo tu equipo. Gracias y, pues, felicidades, felicidades una vez más. Felicidades por este logro para la dinastía de tu santa. Muchas gracias. Ya nos agarraste acá en la foto. No, está bien, está bien. Plasmando, plasmando este momento. Como debe de ser. Muchísimas gracias. Bien, bien contento. Nosotros vinimos aquí a representar a toda la agrupación en compañía aquí del señor Rodolfo. Y le agradecemos bastante a la gente por seguir nuestra música. Nosotros cada noche o cada momento que nos toca presentarnos, hacer nuestro trabajo, cantar, que es cantar aquí con mi combateto, lo hacemos con todo el corazón. Lo hacemos en entrega a la música, a los temas, para que la gente disfrute nuestro show. Bueno, pues esta noche los que gusten ir a ver la dinastía van a estar en la ciudad de Hueico. Van a estar en Hueico. Vayan a divertirse y aplaudirles y a felicitarlos también, por favor, ahí en las redes sociales. Muchas gracias, muchachos. Dios los bendiga. Y aquí estamos, aquí tienen su casa, 107.1. Gracias a la gente del Facebook. Muchas gracias. Ahora sí, vamos a escuchar el mix de la dinastía, por favor, muchachos, en el Traffic Mix. ¡Adiós!